Sí, señor, para mí ha sido un gran gusto de haber platicado, digámosle directamente, y me gozo realmente de la tecnología hasta donde ha llegado. Sabemos de que siempre digo en casa, mis sobrinitos siempre están trasteando mi celular, les digo, ay, ustedes, yo no sé nada, yo solo recibo mis mensajes y todo, pero no sé más que recibir, yo les digo, la tecnología no ha llegado conmigo, tendré que ir a estudiar, les digo, pero ellos se ríen de mí porque ellos bien manejan la computadora. Ah, sí. Y me gozo de haberla escuchado, sí, y a ver cuándo piensa venir para Guatemala. Sí, voy a pensar en cuándo vengo a Guatemala. Con mucho gusto, aquí lo estaremos esperando y siempre ha sido una amiga para nosotros. Siempre ha estado, siempre en nuestro corazón, sabemos de que fue una persona tal vez, fue muy útil para mí, yo creo que amplió un poco mi conocimiento, tal vez era muy poco, porque yo sé que así ya de grande terminé mi primaria, luego estudié mi bachillerato y crucé 23 cursos de la universidad. Entonces, sí, bien, me cayó bien de estar cerca de ustedes. Recuerdo a don Arnoldo, a señor Rita también, que fueron las tres personas que anduvieron muy cerca con nosotros. Recuerdos para ellos, si usted alguna vez los ve, porque ahorita hay una señorita que se llama Maggie, pero no sé el apellido también, dice que trabaja con Cuerpo de Paz, y yo le estaba hablando de su persona, ay, no sé, me dice, pero toda la gente me habla de Ana y Ana, pero no sé, pero usted se metió en el corazón de los bachilleros, y así, por eso lo recordamos, y algún día nos volvemos a ver, y cuídese mucho, mientras el señor no venga, nos lo vamos a ver acá en Marzú. Muchos saludos. ¿Cómo es? ¿Puedo ir? ¿Sí? ¿Se conoce? ¿Está mi caída también? No, no la conozco, me gustaría verla cuando regrese a Guatemala. Sí, muy bien. ¿Va a la iglesia de Salem? ¿A la iglesia de Salem va? Sí. Ah, no, yo voy a Jesús bien. Ah, ok, muy bien. Bye. Mucho gusto, señor. Un abrazo para usted. Hasta pronto. Gracias. ¿Seña Ana? Sí. Gracias a Dios que veremos otra vez, si va a venir otra vez aquí en Marzú. Bueno, bueno. Sí, gracias, señor. Gracias. 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 Adiós. Gracias. Adiós, señor. Gracias. Gracias. Yo recuerdo cuando nos enseñamos a hacer la matriz de manía también. Yo estoy muy contento de que estuvimos platicando un rato con usted, señor Ana, porque ya hace tiempo que ya no te veo, pero ahora ya soy viejo. Usted es muy jovencito, usted es muy jovencito, yo también, pero ahora ya, usted ya es grande también y yo también ya soy viejito. Ya no soy como antes, ya no soy como antes, pero yo estoy muy contento de que usted se acuerda todavía de nosotros y nosotros también nos acordamos de usted. Y no te olvidaremos, siempre te tenemos en el rinconcito de nuestro corazón y jamás te olvidaremos. Y siempre me alegro mucho de verlo y ahora esa tarde me siento muy contento de verlo y este momento no se me va a olvidar, siempre me voy a acordar de este momentito que estamos platicando con usted y recibe un abrazo, un tierno abrazo y un beso para usted, Ana.